¿Qué tal? Soy Manuel, de Editorial Ignium. Como ya sabemos, español es uno de los 10 temas que va a pedir el Codipens para ingresar a la educación media superior. El tema que tendremos que explicar es el tema 2.2, que viene de Organización de la Información, que se llama Tema, Subtema, Orden Cronológico y Solución. La finalidad de un texto informativo es dar a conocer algún hecho de manera objetiva y todo lo que ha pasado se los planteamos en un texto informativo de manera objetiva, si ha ocurrido alguna cosa, un acontecimiento, una noticia, lo que sea. Básicamente, la manera de organizar nuestra información viene en cuatro puntos. En este caso vamos a ver los dos primeros que vienen ligados. ¿Qué es tema y sub tema? Ustedes han estudiado toda la vida exactamente lo mismo. Ven un tema, por ejemplo, lo que son suma y resta de quebrados, o lo que son operaciones con fracciones, vamos a decirlo, quebrados, que como comúnmente la gente los conoce. Las operaciones con fracciones es el tema principal. Y el sub tema es cada una de las operaciones que se pueden hacer. Suma, resta, multiplicación, división serían los sub temas de ese tema. Otro ejemplo más claro, para lo que lo tengamos bien definido. Supongamos que, en este caso, lo que nosotros vamos a plantear es la difusión de los dibujos animados en México. Ese es el tema principal. Entonces, vamos a ver que los sub temas podrían ser, por ejemplo, caricaturas para adultos. Los sims son South Park. Caricaturas que son para niños. Y caricaturas que son para preescolares, por ejemplo, Pocoyo, todo ese tipo de caricaturas. Entonces, el sub tema es todo de lo que va a tratar, de lo que se trata, que es la difusión de las caricaturas. Y el sub tema es en específico cada uno de los puntos que se desarrollan en el mismo. Entonces, tema y sub tema siempre van ligados. El siguiente de las organizaciones de la información que nos dice aquí, que nos pide, es el orden cronológico. Una manera de poder explicar tranquilamente un tema que nosotros tengamos a desarrollar y organizarlo de manera correcta es hacerlo de manera cronológica. ¿Qué quiere decir que lo vamos a hacer en espacios temporales? Primero, ¿qué ocurrió? Después, ¿qué ocurrió? El desarrollo del tema, el desarrollo de nuestra información, la organización de nuestra información va a ser de manera temporal. ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué sucedió después? Después, lo subsecuente y el final de los hechos. ¿Me explico? Entonces, esta manera de organizar la información se denomina orden cronológico. Nosotros ponemos de manera temporal la información y básicamente la tenemos muy clara y entendible para nuestros lectores. Y nosotros como lectores, de nuestro escritor. El último de los temas que viene a tratar aquí, que es sobre organización de información, es el tema problema-solución. Una manera fácil de explicar un texto es hacer el planteamiento del problema y luego sobre el mismo encontrar la solución. Por ejemplo, la falta de recursos en las zonas pobres de México. Ese sería el tema. Entonces, el problema es ese. Te planteamos el problema que en las zonas alejadas de las ciudades son zonas pobres en México que tienen falta de recursos. Y sobre la marcha, sobre el desarrollo del tema, planteamos, intentamos encontrar una solución o damos planteamientos que se pueden tomar como soluciones para la gente que tiene ese tipo de problemas. Entonces, lo que es el problema-solución es planteamiento del problema primero y desarrollar la información en el texto de manera que al final o dentro del mismo demos la solución. En resumen, lo primero es que la finalidad de los textos es dar a conocer la información. Dentro de estos textos, la información la podemos organizar de estas maneras. Una es tema-subtema, damos el tema principal. En el subtema tenemos todos los demás, el desarrollo de todos los planteamientos del tema y básicamente van ligados. El segundo es el orden cronológico, que lo hacemos de manera que la información quede en espacios temporales para ver qué pasó primero y qué pasó al último. Y el último es problema-solución, que se hace el planteamiento del problema e intentamos dentro del desarrollo del mismo en la información encontrar una solución. No olviden darle like si les gustó el video, ver más, pedir más videos o dejar algún tipo de comentario o duda aquí abajo, se lo responderemos con todo gusto. En la descripción van a ver lo que son nuestros links. Pueden ver nuestro blog, redes sociales. Si quieren adquirir nuestra guía, con todo gusto tenemos los links. Recuerden que nosotros desarrollamos todos y cada uno de los temas que van a venir en Comunipems. Los tenemos desarrollados a detalle para que ustedes los entiendan y no tengan que buscar en ningún otro lado. Les desearía suerte, pero no es lo que necesitan. Hay que echarle muchas ganas. Cuídense mucho y hasta la próxima.